Este ambiente nos rodea con esta buena vibra que sentimos, estoy seguro que ustedes han podido de alguna manera experimentar a su entrada, nuestro gran trabajo aquí en el Demócrata de Pop Blue, pero nos llena de satisfacción poder, en todo este trabajo que se ha venido realizando, nos llena de satisfacción como Albacete en primer lugar vivimos. Esa fusión de equipo y de trabajo ahora, me encanta tener esta responsabilidad, porque también como integrante, como socio de este club, pues veníamos de esa forma tan importante de poder sumar y de poder darle a nuestra gente lo que merece. Y este restaurante, junto a todas las áreas del club, están en un momento importante de una gestión en el que quiero agradecer precisamente este evento, la oportunidad de poder ingresar con todos nuestros productos. Gracias a todos, a nuestra Junta Directiva, encabezada por el licenciado Daniel Cotera, que está también ahí con nosotros, el presidente de la Junta Directiva, muchísimas gracias. Aquí como miembro de esta familia y ahora como la familia del Demócrata, o sea que eso es interesante, porque podemos, insisto, darle a nuestra gente lo que quiere, es una noche de romeo, es uno de nuestros productos también de España, que queremos que ustedes disfruten. Pero no soy yo, precisamente, el indicado, para que podamos todos seguir aprendiendo y creciendo en este mundo fabuloso y fascinante del vino, que aparte de tantos consejos y tantas cosas que nosotros escuchamos por allí, desde tomarse una copia de biblioteca, que no veis que sea más falso, sino que entre tantas cosas, el vino de salud y es que hay muchos medios que pueden conmobrar. Y todas las combinaciones que de ahora en adelante estoy seguro que a partir de este momento vamos a poder experimentar, crecer, sumar a ese justo lo que podemos desarrollar para que estemos simplemente de la mejor manera. Agradecer a Diego Rodríguez, a Francisco Polinales, a nuestro agente de la Bacete del Vivo que está con nosotros, el gran equipo, a Javier Jiménez en la parte de imagen, en el caer, en el manejo también de Béz, porque en el que está por allí. Y todo este marco que nosotros hacemos junto a ese caro de la familia Bolívar que ya están disfrutando para comenzar, quiero decirles ahora lo siguiente, desde Maracay, un hombre extraordinario, con un recorrido interesante en el mundo gastronómico, en el sector de los niños, nos va a enseñar mucho más. Es el maracucho, pero con esa gran experiencia y con ese conocimiento que nos viene a compartir, quiero dejarles entonces en este micrófono y ya con las copas, a Diego Alvarez, nuestro sobre el bien invitado que sea para esta noche en San Cristóbal. Gracias, Eduardo, de verdad, gracias, un placer. Si se tiene presentado en Brasil, voy a tener que morar más. Gracias, Eduardo, gracias a la gente, gracias a la familia de San Cristóbal de San Cristóbal, con mucho gusto, hemos venido acompañando, un gran placer ver cómo se despierta, cómo está siendo maravillosa, a la que estamos acostumbrados, a venir, a visitar, a acompañar la actividad del canal de la educación. La noche de hoy vamos a tener una dinámica interesante, en la que sería muy bueno que los escolares estén en silencio. Ya me voy a poner un poquito sobre el error, pero yo me he puesto un poquito los sobre el error a la noche. Porque no somos tan estrictos, pero sí me gustaría que nos acompañaran completamente a disfrutar de toda la experiencia y lo ideal es invitarles a hermanos, cómo va a ser la dinámica. Ella, igual no va a poder ir con eso, pero comencemos con lo primero. Hoy tenemos servido, frente a nosotros, tenemos servido una de las cabas, una de nuestras emblemas. Familiares, podríamos decir que hay literal, la que ella dice familia libera. Es una caba por excelencia. Si se recuerdan, que cada vez que se habla de un niño espumoso, embotella con y en forma de la gana, que eso es la bomba, cuando se dice champán. Bueno, en el caso de nosotros, bueno, ya bien sabía que llama champán, no todo lo que hace el niño, tiene una botella, tiene champán, además, el champán solo es lo que tiene el champán, ya lo sabemos. Pero si es una herramienta, que es solo lo que dice cada, con su etiqueta de denominación que dije, puede ser cada. Fuera de eso, son que no es espumoso, sino que es ser de la misma calidad, o igual, pero es muy importante para nosotros que en la noche la vamos a pedir, o esta pizza, o esta velada, la vamos a pedir como una de las cosas, más trascendente que con relación a lo que significa.